Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entes extraterrestres al canal GamerMisionTV Yo soy Aníbal Garth y esto es Puck PlayerUncomun Battlegrounds Bueno chicos, aquí os dejo una partidita que estoy jugando con mi colega DigiPros Con Riesling y con Saniel Una partidita bastante guapa Y bueno, donde una loma se nos puso en medio y la conquistamos Espero que os guste, si no estáis suscritos, suscribiros Ya sabéis, vuestros likes nos ayudan a seguir subiendo contenido Así que ya sabéis, como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Ahí está el buque, vamos a llegar antes que ellos ¡Qué cabros! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para vosotros el buque! ¡No me atropelle! ¡No me atropelle! ¡No me atropelle! ¡No me atropelle! ¡Joder, voy a ir sin mochila, mira, un chaleco por lo menos ¡Me mochila, tío! Mochila, mochila Sí, pues yo tampoco llevo 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 mochila ¡La puta pistoleta! ¡Es da, no! ¡Ay, que es automático! ¡Ah, pistola! ¡Ah, pistola! ¡Adiós, periódico! ¡Oh, qué abriflo! ¡La que ha de eso que! No, 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 yo voy ya a ser vida A ver, ¿qué hay que disparar? No hay que disparar munición a coger esta munición que yo no puedo llevar más munición. Aquí hay un montón de munición. Aquí donde está, donde estoy yo. Voy para allá. Para allá, para allá, para. Que ya los crócteles... Hostia, una de estas mini 14. Oh, que rica. Si no lo queréis lo queréis. Me queda la mini. Me queda la mini, señores. Vale, vale. Aquí cae, aquí cae. Un Oscar Pro. ¿Quieres la Oscar esta? ¿Pero has llegado a 416 y... 416? Le cojo la mención. Si, yo no entro. Coja la gocla. Aquí cargador empleado y mira. Aquí cargador empleado y mira. Voy, voy, voy yo. Mochilo no habéis visto ninguna, ¿verdad? Aquí. Joder, macho. Voy sin mochilo, tío. Nada. A ver, que ahora ya sí que nos podemos llevar algún susto, eh. Sí. ¿Nos tiramos para el monte? Pues vámonos ya. ¿Dónde queráis? Sí. Venga, un casco por uno, aunque sea. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Mira, aquí tenéis un casco, un chaleco. Más miras de punto aquí en donde estoy yo. Necesito alguna asesora, eh. Sí, de punto una, iría bien. Una mochila, señores. Y si te vayas, aquí también tenéis la culata de la M16 automática, abajo. Ah, para pros, tío. Mochila, mochila. En la casita del fondo, pequeña. Mochila. Casco, aquí. Aquí tienes una mochila, pros. Nos vamos a quedar en nuestras casas. En la azotea esa, sí. Vale, voy. Nos vamos a quedar por aquí haciendo el... Pam, pam, pam. Sí, arriba, ¿no? En la tercera planta. Vale. Veo aquí una mochilita. Escópetas ahí arriba. Tengo que ir a alguno. Escopetica, escopetica. Ay, ah, ah, ah. Si os sobra una holográfica. Os sobra... A mí no da igual la que sea. A punto, holo, no da igual. Necesito one. Escúchame, en la casa que he dejado yo abajo había dos. Una de... una ola y una de punto rojo. Dejar todas las puertas abiertas. En la que he dejado yo, en esa. Mira aquí. Vente. Mira aquí. Voy, voy, voy. Aquí están las miras. Ahí. Yo quiero una. Esta para mí, va. Aquí ya para ti. Olé. No, 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 no. Pero si os... Sería cerrar las puertas. No, 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 no. Puertas abiertas, a mi casa. Espera, tengo... Que vengan confiados, ¿sabes? Que vengan confiados, eh. Por eso digo cerrar y que vengan confiados. No, 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 no. Te equivocas. Si muchas veces... ¿Dónde, en qué casa nos quedamos? En esto. En esto ya. No importa. Casi mejor quedarnos fuera. ¿Sabes lo que os quiero decir? En el bosque, no? Si. Es que no me gustan las casas. Nunca me han gustado las casas, tío. Vamos. A dar plomo. Espero dar plomo. No, qué malo de la mía. No, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Nos vamos al final. ¿No hemos dicho? aquí no sería malo, lo que pasa es que no tenemos poca visión aquí tenemos muy poca visión desde arriba se avisa si, vamos donde no está ahí, va aquí en la provincia, aquí se ve todo muy bien mira, estoy viendo el hidroctivo, caer ahí enfrente como si fuera una notificación, no sé qué es ya lleva rato, me está hinchando hay que taparse con los árboles a la izquierda hay unas casas, tío esas casas rojas hay peña, casi seguro tienes que, aparte es que no ha abierto la puerta, pero no hay G para la izquierda la casa G para la izquierda no, no, pero está quemado, está quemado señores, estos a derecha, a la loma de derecha a la loma de derecha a todos aquí no hay nadie, sin ningún que te diga, a la loma de derecha no, 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 no está abierto, eh, no, 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 no te fíes no, 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 no me lo cuento tampoco no, que igual lo está esperando en la escalera ahí con una agazapao, eh pues que se lo esperamos no, yo he entrado, eh no, si, a lo loco, no si, yo subo para arriba, eh, con Aníbal yo voy a la loma de derecha, eh yo es que no tengo más pena, es casi nada lo tengo que ver el lugar, tío, si hay vida o algo para mí y aparte hago de cebo tío, una mira espera una mira por cuatro, joder mira por cuatro si que rico aquí se está guay, tío aquí se está de puta madre, vosotros no queráis no hay más miras, no voy a probar, me piro no, no hay más miras probo una y esto, no hay más si, 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 ponérselo si, estoy mirando por detrás, eh había que mirar, eh, que por ahí van a venir, eh yo estoy mirando al oeste estoy mirando un buggy que he deparado o el señor de respaldo la, 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 los Southway, Southway Southway yo estoy mirando este, vale en este, en este coche en este, en este, dos coches en este, uno bajando y otro por encima de la loma, eh dos, gracias veo, lo veo, lo veo viene un coche, viene un coche en este, en este, se han parado, eh se han parado yo le he metido dos hostes a uno van hacia los árboles, eh vale me está disparando el de la piedra has de explotar a ese puto coche bien noqueado, detrás de la piedra que aquí encontró los de los árboles los controlo yo, los controlo yo el que está, el que se escapó por los árboles el está buena, buena, buena detrás de los árboles están están detrás de los árboles voy a cubrir la espalda, tío en 30, en 30 hostia, no ha volado la cabeza, tú no jodas voy, voy voy muertos muertos todos muertos, muertos, muertos creo que sí había dos, había dos, eh que me los he tumbado, me los he tumbado vale, vale estoy dentro de la casa voy yo, voy yo, voy yo hay que lootear, eso no cierra arriba arriba estoy ir a lootear, pillar vida y de munición y hay más gente, eh creo que nos va mira, por dos, cargamos lo estoy diciendo, que me ha bajado a mí yo creo que está todavía allí, eh vámonos de aquí, vamos sí, sí, sí no tengo una pavula menor que 5 ven, tío pero llevamos cosas ahora espera un momento, ahora ya los chicos ya tienen vámonos, vámonos de aquí, venga cargador ampliado, tal, venga cubriéndote hacia la loma, hacia donde están hacia la loma, todos chicos, hacia la loma en la loma estábamos bien a la loma que estábamos, está dentro muy buenas señores ¿qué necesitáis? yo, vida vale, coche, coche solo tengo 5 vendas, eh coche hacia aquí, eh coño ha parado, ha parado aquí no sé dónde, ya ha parado ahí está, lo tenemos de frente, de frente de señores, de frente en surwest, surwest detrás de la piedra, ¿vale? tira un botiquín, tira un botiquín aquí vale, vale, échame el cholo échame el botiquín se ha tirado en el suelo detrás del árbol se ha tirado en el suelo dos tíos detrás del árbol, ¿vale? ¿dónde? surwest me duro es uno topado muertos mierda, mierda muerto, muerto, muerto me ha tirado a piña, me ha tirado a piña me ha tirado al árbol, me dispara dispararle, dispararle buenísima, chico muerto, muerto, muerto vamos, lo sé a lo rápido mira por 8, mira por 8 voy a pillar las ganadas a mí, la cojo mira casco vale, nada y balas, venga el que le haga falta llevan car, eh me curo ampliado eh, tengo botiquines ¿queréis botiquines? car, escucho car hay un cara aquí ¿lo coge alguien? no, yo no yo no no, yo tengo mini yo tengo mini necesito botiquines necesito botiquines ¿hay botiquines? tengo, tengo alguien nos está viendo y nos está disparando Anibal voy voy te tiro tengo 7 botiquines tírame algo lo que sea, vamos ya está, ya está, ya está ya está, vamos ya está, ya está, ya está ya está dos, que alguien los coja venga, venga suéltalos eh, me dieron, me dieron, me dieron levantaros detrás de la loma detrás de la loma de venir detrás de la loma venir detrás donde estoy yo venid, venid, donde estoy yo venid, donde estoy yo Iván, levántate vente aquí voy, voy, voy pero déjame que me cule un poco vamos a movernos al borde de la nube al borde de la nube sí, 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 que estamos más cerca en automático todo, señores cubrid con las miras, tío buscad con las miras en las lomas bueno, encima lo llevo yo no llevo yo no llevo punto, lo llevo yo no he cogido mira por cuatro ¿alguien ha cogido alguna mira por cuatro? tengo yo, toma cambio la mía, aunque sea Iván, ¿necesitas comida? ¿necesitas? un Red Bull un Red Bull tengo muchas vendas, tío toma señores, hay que cruzar la carretera hay que cruzar la carretera ya, señores disparo disparo, disparo, disparo Dios eso ha sido el CAR, eh está en la otra loma, tío hay que cruzar, eh hay que cruzar, corran voy, 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 voy estoy curando vamos se va a cerrar muy rápido, tío bueno, estamos cerca, pero coche el tío del CAR no lo veo yo tampoco yo veo un CAR que lo he cogido al final coche nene, coche nene coche nene, dos coches nene dinero dos coches nene manda, manda están en estas casas, tío cuidado, cuidado no te tires al sol estamos jodidos aquí hay que intentar muy jodidos nos pilla la nube, vámonos, vámonos, vámonos voy corriendo, voy corriendo no, 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 es que no están en la casa, están en las casas, se lo van a apoyar no, 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 no A mi tambien, me tumban, me tumban Ahí soy victima eh ¿Llegas hasta aqui? Por lo menos Llego Me quita muchisimo la nube Te estan tirando por todos los lados Voy, voy, voy No llego, no llego No llego, no llego No llego No se si palmaré aqui Tira, sal de ahi, sal 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 Yo muero, sal Ostia, ostia, ostia Queda noche con vida señores Coger mi vida y analgésico si podeis A mi viene de puta madre, pero es que estas fuera de la zona Pues es un momento Iván, estoy al ladito Espera, espera Voy a curarme lo que pueda Se va a cerrar aqui al lado tío Se va a cerrar aqui en esta casa, deberiamos entrar en la puta casa Deberiais entrar al punto ya Y tiraros al suelo Mira, ahi vida, coger la coña Mira, aqui, cubrimos aqui tío No tengo casco ya eh Si, ninguno Yo tenia casco por tres eh Lo he pillado yo Vale Lo estoy buscando, donde esta este hijo de puta Tienes que meterlos Iván, metete en la casa donde estan ellos Coche Izquierda Iván, por tu izquierda han disparado eh Si Subimos o que Quedan cuatro tios Quedan cuatro Os queda un tio Os queda solo un tio El del coche, os queda solo el del coche Lo tenéis ahí Esta corriendo, esta corriendo, esta corriendo en el coche Buenisima Buenisima Muy buena chavales Muy buena Buenisima Muy buena chicos Muy bien Que bueno Que bueno Yo he matado solo un tio No se porque Mira Yo me llevaba cuatro esta Uff Pero escuchame una cosa, la partida ha estado en la loma eh La partida ha estado en la loma, cuando nos hemos subido allá arriba En la loma, en la loma Si, si, ahí ha sido la clave Si, si 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 Si